¿Y qué esperabas, amiguito? ¿Y qué esperabas cuando amor te imploraba? Tú sonreías y ante tus amigos me insultabas Hoy pobre iluso, a mis brazos quieres volver nuevamente Sin importar que ya ni pasas por mi mente ¿Y qué esperabas, amiguito? ¿Qué esperabas? Mientras te daba amor, con insultos y a patadas me tratabas Pobre iluso, ni aunque estuviera demente Volver contigo ni lo pienso simplemente Pobre iluso, que te extraña, que creíste que nunca cambiaría Que por tu amor, que por tus besos y tus caricias Te pena moriría Ya no soy la tonta que te aguanta y que te espera Ni mucho menos la pendeja que se deja Pobre iluso, que te extraña, que creíste que por siempre aguantaría Tus insultos, tus maltratos, tus mentiras y repetidas Conocerías Ya no soy la tonta que te aguanta y que te espera Ni mucho menos la pendeja que se deja Porque el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera Marisa Gutiérrez, canta, canta que el pueblo te quiere Pobre iluso, que te extraña, que creíste que nunca cambiaría Que por tu amor, que por tus besos y tus caricias Te pena moriría Ya no soy la tonta que te aguanta y que te espera Ni mucho menos la pendeja que se deja Pobre iluso, que te extraña, que creíste que por siempre aguantaría Tus insultos, tus maltratos, tus mentiras y repetidas Conocerías Ya no soy la tonta que te aguanta y que te espera Ni mucho menos la pendeja que se deja Música 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 Música